Ahora es el momento de revelar el resultado de su intento oficial El sistema, hemos recibido su evidencia del título Guinness World Records para la orquesta más grande Y nuestro equipo de gestión de records ya tiene el resultado final El reto para superar es de 8.097 personas Y ahora puedo confirmar que este intento ha sido exitoso Felicidades el sistema por lograr un nuevo título Guinness World Records para la orquesta más grande En nombre de Guinness World Records es con gran satisfacción que les presento este certificado del Guinness World Records Ustedes son oficialmente asombrosos You're officially amazing Estamos emocionados por haber sido parte de este evento oficial de record Esperamos que vuelvan a intentar y romper más títulos de Guinness World Records en el futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!